¿Crees que esta será una ocurrencia de Manolo para sacarme de quicio a mí? No, no, no creo que vaya a bromear con algo tan serio como es un matrimonio. ¿Crees que será cierto? No sé qué decirte. Tú sabes cómo se pone cuando se pone a tomar. Sí, es verdad. Pero yo no voy a quitar la duda. Hijito, hijito, despierta. Amor, amor querido, despierta. A ver, déjame, a ver, 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 a ver. Tampoco tan fuerte, despacio. No, no reacciona. No reacciona. Una masilla. De repente la parte de acá, que en la cara, un tira, que en la cara, un tira, que... ¡Cuidado! Ahí está. Vale, déjame, mejor voy abajo a ver qué ha sucedido. Ya revés. Está bien, no te demores. Sí. ¿Qué tal, Socorro? Señora Francesca. ¿Podemos hablar un momento? ¡Se ríen! Ese es el símbolo de su amor y fidelidad. ¡Es provisional! Ay, Teresita mía, yo no quiero ser tumba a la fiesta, pero una chapita no es garantía de nada. Por lo menos le hubieras pedido una cadintadora o un jean levantapompi. No, Chirle, y él me va a regalar un anillo con un gran diamante. Ay, estoy tan emocionada. Por ahora este es el símbolo, la chapita. Pero no estaría bromeando. Tú sabes cómo, hermano. No, no está bromeando. Él quiere que sea su esposa. Él quiere que sea la madre de sus hijos. Por eso me dio este símbolo. Mira, pero en nuestros tiempos la pedida de mano no era así tan simple como una chapita, ¿no? Pepe y Tito, saben la verdad. Ellos lo presenciaron. Vengan aquí. ¿Nosotros qué? Ustedes. Ustedes digan lo que vieron en la azotea. Bueno, familia, la Teres se nos casa. ¡Me caso! ¡Me caso con hermano! Entonces será cierto. ¿Tú sabías del casamiento de la Teresa con tu hijo? Bueno, no, no, no lo confesó hace un momento. Pero recién ahora puedo confirmarlo. Ay, me cansó, me cansó. Yo no tengo nada contra ese muchacho. Solo espero que la respete y le cumpla como es debido. Y él me va a cumplir, papito. ¡Él me ama! Ya, pues Teresita, pues no lo vayas a cansar, ¿ya? Sí, con amor, conmigo. ¿Qué deseas, señora Francisca? Necesito pedirle un favor. Bueno, si está dentro de mis posibilidades. Quisiera que me diga todo lo que sabe de Rubí San Román. ¿Y por qué quiere que le hable de esa mujer? Porque esa mujer se ha propuesto entrar en mi familia. Y quiero saber a qué atenerme. Ha engatusado a su nieto, ¿verdad? Lo único que puedo aconsejarle es que cuide a su nieto. Y cuide su fortuna. Porque de Rubí San Román se puede esperar cualquier cosa. Tengo que hacer dieta, tengo que ver el vestido, el catering, separar la iglesia, comprar los anillos. ¡Ay, son tantas cosas y yo no me doy abasto! Necesito una Webin Planet. Si mi mamita estaría aquí, yo estaría tan feliz de serlo. ¡Ay, por Dios! ¡El tiempo apremia! Hola, Teresita. ¡Ay! Gladys, ¿quieres ser mi Webin Planet? ¿Por qué tuvo que comprometerse con Teresa? Cuando se despierte no tendrá que dar una explicación. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estaré pagando? ¡Felicitaciones, Teresita! ¡Ay, Dios mío! La verdad es que no le conozco al hijo del Peter, ¿no? Pero me han dicho que es muy buena persona. Es el hombre más bueno que existe en este mundo. ¡Ay, qué lindo te mereces! ¡Ay! Me alegra muchísimo, ñaña. ¿Entonces aceptas ser mi Webin Planet? La verdad es que no, no puedo. Es que no tengo ganas. Estoy, estoy de bajo ánimo, Teresita. ¿Por qué? ¡Ay, qué tonta! Yo, restregándote mi felicidad y no te he preguntado si has hablado con Emilio Ignacio. ¡Ay, suerte el dolor de cabeza, Dios mío! ¡No! Por Dios, que no vuelvo a tomar cerveza nunca más en la vida. ¡Buenos días! Por sus caras no parecen tan buenos. ¿Hablas tú, Rodolfo, o hablo yo? Y a ver, ¿qué pasa? Déjame decirle esto a mí. Sí. ¿Qué has hecho, insensato? No, no grites que me duele la cabeza, Rodolfo. Para eso tomas, ¿no? ¿Y ahora qué hice, madre? ¿Quieres saber lo que has hecho? Sí. Yo te voy a decir lo que has hecho. Ya, pero después. Ahora voy al baño. Ya, por favor. Ya. ¿Cuándo vuelvas, me vas a escuchar? Me tratan como si fuera un niño. Ay, Dios mío. ¿Qué habré hecho ayer? ¡Ve, Petito! Manolete, hasta que por fin despertaste. ¿Qué tal resaca, no? ¿Resaca? Eh, nos tomamos un junca. ¿Un junca entre los tres? ¿Se podría decir? Para ustedes es normal, pues. Pero para mí, Dios mío. Borré casete. ¿Borraste casete? El lado A y el lado B. Bueno, permiso. Otro día más. Hoy todos me tratan muy bien. Me dan muestras de cariño. Parece que por fin le estoy cayendo bien a tu familia. Ay, claro, pues, tontito. Ya estás en nuestros corazones. ¿Así? ¿Cómo así? Solo falta que nos casemos. Sí, solo falta... ¿Casarnos? Eh, 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 eh. ¡Vuelvan a sus labores! No pasa nada. Sí, no. ¿De qué estás hablando, Tere? Manu, como broma ya estuvo bueno. Hablo de la promesa de matrimonio que me hiciste. ¿Yo cuándo? Eh, eh, eh. Que vuelvan a sus labores. No pasa nada. Manu, no grites. Van a pensar que no quieres casarte conmigo. Bueno, que sigan pensando. ¿Te estás echando para atrás? ¿Cuándo me he echado para adelante? Manu, ¿y la promesa de matrimonio que me hiciste? ¿Cuándo? Ayer. 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 Tengo testigos. Voy a llamarlos en ese instante. Pepeititos, ¿y para qué me dan de tomar si cada vez que tomo me pongo mal? Eso quiere decir que no quiera casarte conmigo. No, no, no. ¿Qué cosa? No pasa nada. Vayan a sus labores, por favor. A mí no me hacen caso. ¿Qué cosa has dicho, muchacho? Eh. Puede que el alcohol te haya hecho hablar, pero a mi papito se lo confirmaste esta mañana. Esta mañana... Ah, ahora entiendo. ¿Tú diste tu palabra, Manolo? Charito. Eh. Júmito. En ningún momento he dicho que no me voy a casar. Ah. Jaja. Bueno. Bueno. Sí. Teddy. Yo no me puedo casar. Otro día más. Todo está como siempre. La gente me mira. Pero, ¿por qué no podemos casarnos? ¿Acaso estás casado? No, ¿con quién me voy a casar, Teresa? Con la innombrable. No, yo no me casé con Rubí. Pero le pediste matrimonio. Hasta le diste un anillo de compromiso. Sí, por favor, no me lo recuerdes. Está bien. Eso ya quedó en el pasado. Ahora pensemos en el futuro. Tú y yo juntos, felices. Tienes razón, Teresa. Teresa, escúchame. Nosotros no podemos casarnos. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque acabo de conseguir un trabajo. Y si pido ahora permiso, lo van a ver mal. Lo van a ver como una negligencia de mi parte. ¿Me entiendes? Sí, pero tranquilo. No hay problema. Todavía no hemos fijado fecha para la boda. Puedes separar un fin de semana y ya estamos. Sí, bueno, vamos pensando. Vamos pensando. Ya, ya, pero quedamos entonces. Sí, sí, sí. Mira. Sí, 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 ya me tengo que ir. Ya. Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!